hola qué tal en este nuevo vídeo de la serie de obsidian desde cero vamos a hablar cómo se instala un plugin de manera externa que no se encuentre dentro del core es decir dentro del listado de plugins esto sucede muchas veces porque el plugin está en desarrollo o aún no ha sido aprobado para que forme parte de este baúl específicamente de lo que maneja obsidian para eso vamos a hacer uso del plugin brad que nos va a permitir hacer una instalación por lo tanto es la forma más simple que podemos hacer adicional a esto hay la opción de descargar tres ficheros los cuales corresponden al al fichero main.js manifest.json y style css que igual lo puedes crear y adicionar pero vamos a irnos por la forma más simple para mí entender que tú puedas instalar para este caso tenemos el plugin obsidian extract pdf si nos venimos aquí en obsidian y buscamos vamos a poner extract obsidian extract pdf lo que nos hace este plugin en particular no lo tenemos acá no nos extrae los highlights sino lo que hace el plugin es extraernos todo el contenido de un pdf nos lo pasa a markdown por si lo deseamos posteriormente trabajar o editar para este caso entonces vamos lo que necesitamos si encontramos el plugin mayormente va a estar en github necesitamos agarrar esta url para hacer la instalación ahora lo que vamos a hacer en este proceso es lo siguiente vamos a buscar en dentro de lo que son en los community plugins brad obsidian 42 brad que nos permite instalar una versión beta de cualquier plugin que no esté dentro del core de obsidian para hacer la instalación una vez que esté instalado damos el botón de enable una vez con enable nos vamos a la parte de opciones que sería una forma de acceder o la otra es nos venimos en settings y buscamos aquí obsidian brad dentro de acá le vamos a dar a beta plugin y lo que necesitamos es copiar esta url tal cual como acá arriba la tenemos una vez que estamos acá pegamos y le damos en ad plugin va a demorar un momento y con esto ya nos ya lo tenemos aquí cargado si nos venimos a community plugins y buscamos extract pd acá vamos a venirnos vamos a hacer la opción control p vamos a recargar el el bolt para que valide la nueva instalación que estamos realizando y dentro de esto vamos a venirnos acá y dentro de esto ya lo vamos a tener la forma para extraer el plugin que es pdf tu markdown como pueden ver ya lo tenemos acá cargado lo único que tenemos que hacer es dar en enable la opción de o nos venimos a las opciones y aquí le indicamos que nos crea un nuevo fichero y o que nos permite copiar el contenido en el clipboard pero no lo vamos a hacer solo que nos cree el nuevo fichero lo vamos a cerrar de ejemplo tenemos este pdf que son de 143 hojas y en la parte izquierda según el tema que estén manejando les va a aparecer esta opción que es pdf tu markdown seleccionamos y después de un tiempo corto o extenso vamos a tener el resultado en el lado derecho y vemos que acá ya tenemos toda la información del pdf en nuestro fichero markdown evidentemente hay cosas que tenemos que mejorar como puede ser la maquetación del fichero e información pero todo esto ya lo tenemos cargado acá y según esto ya podemos trabajar por ejemplo nos faltaría que adicionar las figuras e imágenes del pdf a cargar pero ya tenemos el avance entonces el día de hoy hemos visto cómo pasar un fichero pdf a markdown en su totalidad adicionalmente y aparte aprendimos cómo cargar un plugin que no esté dentro de obsidian si tienes alguna duda algún comentario o quisieras que adicionemos algún workflow a tu flujo de trabajo en específicamente o mejor que se pase este workflow este flujo de trabajo en obsidian no dudes en escribirnos por a través de twitch del canal en twitch del canal de youtube en telegram o cualquier fuente de contacto que la tendrás en la descripción del vídeo y con gusto te vamos a responder siempre y cuando contemos con el tiempo necesario para hacerlo así que sin más nos vemos en la próxima